Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros senadores, en Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que las y los mexicanos merecen un sistema eléctrico barato, accesible, limpio y suficiente para todos. Esta convicción es justamente la que nos impide acompañar esta reforma eléctrica porque sostenemos que no está diseñada ni para mejorar la generación ni la distribución eléctrica del país ni para garantizar mucho menos un futuro sustentable para las próximas generaciones. La reforma que estamos discutiendo, dejo a un lado el litio y el internet, dice tener cuando menos tres objetivos. Primero, preservar la seguridad y autosuficiencia energética del país. Segundo, proveer electricidad accesible. Y tercero, garantizar la accesibilidad en el servicio de electricidad con prevalencia de la Comisión Federal de Electricidad. Quiero desmentir en cinco puntos por qué ninguno de estos objetivos se cumple con la legislación que proponen y por lo que desde Movimiento Ciudadano no podemos acompañar una propuesta que a nuestro juicio es regresiva, contaminante y obsoleta. Primero, porque no habrá soberanía ni seguridad energética para México si la colaboración internacional, pública y privada no se sostiene. La seguridad energética, por definición, es el acceso permanente a fuentes de energía a precios accesibles. Para garantizar este acceso, se requiere de alianzas con otras naciones, industrias y organismos internacionales, así como diversificar las fuentes de generación eléctrica. Ante un posible desabasto, una crisis ambiental, económica, política o social, estas alianzas le permiten a México o le permitirían contar con abasto energético. Construir, por lo tanto, un marco jurídico donde se limite arbitrariamente la participación de los privados en la generación de energía eléctrica, cuando la CFE claramente no tiene la capacidad suficiente para generar y distribuir energía eléctrica, no sólo es ingenuo, sino irresponsable y atenta en contra de la seguridad energética. Segundo, porque creemos que no habrá soberanía mientras no haya seguridad energética. En Movimiento Ciudadano les preguntamos, ¿qué clase de soberanía energética tendremos si no somos capaces de garantizar suministro eléctrico a todas las regiones del país? No pugnamos de ninguna forma por el desmantelamiento de las empresas del Estado, todo lo contrario. Creemos que la CFE debe volver a ser una empresa de clase mundial, pero para que a la CFE le vaya bien, necesitamos forzosamente alianzas estratégicas con el sector privado en áreas donde el Estado con mayúscula no es suficiente. Si la reforma pretende priorizar el interés público sobre el privado, con mayor razón requerimos la participación de todos los actores que le garanticen seguridad eléctrica a la nación. El mismo Secretario de Economía, lo recordaba yo en la sesión de Comisiones Unidas, ha reconocido que no hay suficiente capacidad del Estado mexicano para garantizar la totalidad de la demanda energética del país. Necesitamos, compañeras y compañeros, una colaboración virtuosa que nos permita crear energía suficiente, limpia y barata, sin hipotecar y subrayo, sin hipotecar la salud de las próximas generaciones. Tercero, porque México no ha invertido lo necesario para ser autosuficiente. Cada vez hay más demanda de electricidad en México, pero la oferta no crece al mismo paso debido a la falta de inversión en aspectos estratégicos. También lo recordábamos en la sesión del día de ayer, como la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Algunos datos para ilustrar el argumento. La partida para la generación de energía eléctrica se redujo a la mitad en un sexenio, pasando de 26 mil millones de pesos en 2018 a 13 mil millones de pesos en 2023. La de transmisión bajó casi 37%, pasando de 8 mil millones en 2018 a 5 mil millones en 2023. Y finalmente, la de distribución cayó en 17%, pasando de 11 mil millones de pesos en 2018 a 9 mil millones de pesos en 2023. Yo pregunto con estos datos cómo se pretende ser autosuficiente. Y lo más grave es que ya hemos visto los efectos de esta falta de inversión. En un solo día, el 7 de mayo de 2024, 20 entidades del país presentaron apagones y fallas eléctricas. Perdón, no es 2024, es 2022. Esto es inédito y debemos esperar que siga sucediendo justamente por los efectos del cambio climático. Cuarto argumento, porque en realidad no se reduce el costo de la electricidad para las y los mexicanos con esta propuesta. La reforma promete electricidad barata al pueblo de México, pero la CFE no tiene viabilidad financiera y el ahorro en realidad es una deuda que tenemos comprometida durante los próximos años. Para dimensionar, el saldo de la deuda total fue de casi 412 mil millones de pesos al cierre de 2023. Asimismo, más allá de las promesas, la luz es cada vez más cara. De 2018 a 2024 se registró un aumento del 25% en los recibos de la CFE, un aumento nominal de 127 pesos. Y a la larga, como se ha demostrado también, las energías limpias terminan siendo mucho más baratas. Las subastas de energía eléctrica, las que fueron canceladas en el 2021, redujeron hasta en 60% los costos de electricidad en México. Dichas subastas solían comprarse a entes privados y generaban precios mucho más baratos en energía eólica y solar. Quinto, y con esto termino, porque sin transición energética no hay futuro para México. El sector energético es el mayor responsable de los gases de efecto invernadero y en México, este sector, el sector eléctrico, contribuye con el 64% de las emisiones. La presidenta de México prometió durante su campaña que priorizaría la generación de electricidad mediante fuentes limpias rumbo a la descarbonización del sistema. Y en un inicio, la iniciativa enviada durante la pasada administración obligaba al Estado, en el artículo 27 constitucional, subrayo a quedar a cargo de la transición energética y a utilizar de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la Nación con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero. No obstante, esta disposición fue eliminada en la sesión de la Cámara de Diputados. Por eso, les anuncio, compañeras y compañeros, que estaremos presentando en un momento más una reserva al artículo 27 constitucional para que quede plasmado de manera inequívoca la obligación del Estado de hacerse cargo de la transición energética y de utilizar de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la Nación. Por eso, desde Movimiento Ciudadano, no negamos que la descarbonización de la energía tiene grandes desafíos y, por supuesto, tiene elevados costos financieros. Sin embargo, también lo decimos, el costo más grande que habremos de pagar si seguimos por la misma ruta es el de la salud de nosotros y de las próximas generaciones. Mejorar el acceso a la electricidad y combustibles limpios no sólo reduciría la pobreza energética, que por cierto es actualmente del 10% en los hogares en México, sino que también estaríamos contribuyendo a la salud pública. Desde Movimiento Ciudadano creemos que esas cinco razones son más que suficientes para no avalar un dictamen que de fondo no beneficia en nada a las y los mexicanos. Creemos que la discusión de la generación eléctrica necesariamente debe de ir en otro sentido que atienda cuando menos las siguientes preguntas. ¿Cómo construimos un marco legal sólido que prevea una transición energética? ¿Cómo combatimos el cambio climático desde la generación eléctrica? ¿Cómo garantizamos energía barata sin hipotecar el futuro de nuestros hijos? ¿Y cómo incluimos a los actores privados y sociales en esta encomienda? Termino diciendo, son temas que desde Movimiento Ciudadano seguiremos impulsando, más allá de las reformas cortoplacistas, una política energética que ponga en el centro de la discusión la salud y la vida de las personas. Muchas gracias.